Hola, buenas noches. Bueno, como pueden ver, no estoy en un lugar que es lo más indicado para esto, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para aprovechar y desearles muchos éxitos que este sábado alrededor de las 9 y 30 estén celebrando el tan ansiado ascenso a Primera División. Hace exactamente 10 años tuve la posibilidad de vivir, de sentir esa gran alegría, de poder volver a Primera División. Es algo único, sobre todo estar con el equipo que me dio muchas alegrías y tuve la posibilidad de conocer muchísima gente. Así que desearle tanto a esa afición maravillosa, a directivos, a cuerpo técnico y a jugadores, el mayor de los éxitos. Que sepan que también encuentran en mí un apoyo que espera siempre lo mejor para ustedes. Así que desearles lo mejor, muchos éxitos y muchas bendiciones. Un abrazo.